No me sigas contando que tú vendes droga, que tienes dinero y mujeres las has tenido a todas Yo también viví esas modas, los tiempos cambian, todo cambia men, la gente ya no se cree esas cobas Pisé los 30 y me volví un tipo aburrido, no tolero el ruido, no opino si no es conmigo No bebo, no robo, no peleo, ni me drogo y el cuento de Rapper Gangster, pa' mi ya no es divertido Me parece un desperdicio y falta personalidad, a menos claro que en verdad esa sea tu realidad Yo también me vi sin ni uno, viviendo en una ciudad donde no me conocía nadie y no tenía bonde a agarrar Descansa la imaginación, por favor abre un libro, que pensando así, nada más pa' ti eres un peligro Te estás quejando del problema, siendo tú el problema y a la hora de asumir la responsabilidad Frenas, te ponen nervioso, te ríes como una hiena y terminas como siempre echándole la culpa al sistema Amigo, el problema es usted que no quiere estudiar, no se quiere parar temprano, no quiere ir a trabajar Créete lo que otros digan, así no sea cierto, hasta que tú tengas tu propio criterio despierto Sentido común, dotes de discernimiento, porque estás más desubicado que un barco en un aeropuerto No nací de este tamaño y crecí en un barrio violento, donde prefieren perder la vida que perder el tiempo Jugándose la libertad pa' conseguir sustento, unos partiéndose el lomo y otros robando apartamentos A esa generación es la que yo represento, la inconformidad, la frustración, el descontento La ambición de querer el iPhone del momento, porque si no, no eres parte de lo que está aconteciendo La generación de ahora, no sirve pa' nada, la información que hay ahora, no sirve pa' nada El mall siempre está lleno, vacía la universidad, la apariencia está al tope y mierda es la mentalidad Es que no soy el mejor, ni quiero serlo, solo que mi rap puedas entenderlo Nos estamos quemando en nuestro propio infierno, que hemos creado y no logro entenderlo ¿Dónde ha quedado el hip hop con contenido? El mensaje ha quedado en el olvido Ni cuenta me había dado todo lo que me había preparado, mi pasado y hoy de frente a la vida me he parado Los veo haciendo mucho esfuerzo para lograr reproducción, yo solo con mis versos hago volar la imaginación Desde el comienzo ha sido difícil la situación, hoy me convenzo y voy fijo en mi dirección A darle un vuelco perfecto, en el preciso momento en el que tú no haces nada Con mi intelecto y el beat perfecto estoy logrando lo que más soñaba ¿Qué pasa con la gente de la población? ¿Qué pasa que el gobierno no les da ninguna opción? ¿Qué pasa con esa niña que sufrió una violación? En su casa está viviendo la depresión ¿Qué pasa con ese niño hundido en la drogadicción? Ese abuelo, esa abuela que no tiene una buena pensión ¿Dónde está la solución? ¿Qué pasa con la gente que no toma conciencia? Solo viven de las apariencias Que si tengo ropa cara, auto caro, joyas y diamantes Eso no te hace mejor persona, apoyar al prójimo es importante Antes de comprarte algo extravagante Piensa que hay mucha gente que no tiene que comer Debes entender que no todo es el poder ni el dinero Todo lo que necesitamos es amor, como dijo Cancervero La generación de ahora No sirve para nada La información que hay ahora No sirve para nada El mall siempre está lleno, vacía la universidad La apariencia está en tope y mierda es la mentalidad 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 Gracias por ver el video.